¡Suscríbete! 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 Muy bien... ...Señores y Señores. Acac todos los fines de votos. Acompañando esta oportunidad por supuesto... ...a nuestra imagen, en la cual Vilita está haciendo su recorrido. Pero también... ... en la colonia limei, eh, esta oportunidad, la familia Pinedo también y todos los amigos los hermanos y hermanas que en la cual hoy están ahí por supuesto acompañando en nuestra imagen Virgen de la Asunción 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.